Hola a todos chicos y chicos que tal? Soy Lucía y estamos en un nuevo video de Animal Crossing New Leaf Y bueno hoy estamos en un sorteo de Animal Crossing porque ya voy a volver a subir Pero antes de subir la normal como antes voy a hacer un sorteo El sorteo más grande que he hecho en mi canal de Animal Crossing Voy a sortear todo lo que está aquí en esta habitación del museo Y os lo voy a enseñar todo lo que voy a sortear Bueno lo primero que tenemos aquí son unas pelucas La de Splatoon, la de Ealing Chica, la peluca con lazo La gorra de monedas El sofá de ese little, una paella, un fish and chips Una mesa cromópolis de Splatoon Una de ese toquequeque Un mapa mundi Una cesta infinita de peras Unas zapatillas de lunares como las que tengo yo, verdes Una máquina expendedora de caramelos Un armario mando de Wii Un punto de Splatoon El globo verde y rojo Las cuatro pelucas que veis aquí Bueno, sale de interés pero Vale, así se ve mejor Pues estas cuatro pelucas Y los ocho vestidos que veis aquí Más cien mil vallas que no las he podido dejar aquí pero también Os dejaré todos los nombres y todo en la descripción también Y bueno chicos, para participar en este sorteo Siempre tenéis que poner Quiero participar en el gran sorteo de Animal Crossing New Leaf Y voy a dar una semana de tiempo Hoy domingo 9 Empieza el plazo para ponérmelo en la descripción Me tenéis que poner eso en la descripción Y si no os tengo agregados vuestro código de amigo Y bueno, pues tenéis de plazo hasta la semana que viene Hasta el domingo que viene Domingo creo que es 16 Así que espero que os animéis a participar Porque después de este sorteo Volveremos otra vez con Animal Crossing Empezaré con un Visitamos mi isla Y los que queráis participar Me lo podéis poner en el vídeo del domingo Que lo recordaré otra vez Y bueno, también durante esta semana voy a seguir subiendo vídeos Y nada chicos, pues espero que os animéis a participar Porque la verdad yo creo que está bastante bien Y no os preocupéis Tengo aún más objetos para sorteos Pero de momento sorteo todo lo que tenía aquí dentro Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo Ya sabéis, tenéis más detalles en la descripción Si lo queréis consultar Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós